En tanto, los organizadores de la Convención del Partido Revolucionario Moderno aseguran que el proceso interno del PRM está montado en un 60% a 11 días para que los PRMistas escojan su candidato presidencial. Nuestro compañero Juan Reyes trabajó el tema y nos tiene los detalles. Los PRMistas trabajan en la culminación del padrón electoral y esperan tener el registro de electores este fin de semana con el cierre de las inscripciones de los nuevos votantes en el exterior. En más de un 50-60% porque después de tener el padrón lo que va es la habilitación de los centros de votación y la elección de los delegados y ya en esa etapa que va a entrar lo mismo. No tenemos a la vista ninguna contingencia, ninguna dificultad que estimemos pueda obstaculizar el proceso. De acuerdo con Antonio Almonte, el Ministerio de Educación les facilitará las escuelas para ser usada como centro de votación el 26 de abril. El Ministerio de Educación a través de la Junta Central Electoral nos ha comunicado que solo espera que nosotros le demos la cifra exacta de los centros de votación y la localización de las escuelas que queremos y entonces ellos nos van a proveer. Al respecto, partidarios de Hipólito Mejía y Luis Abinader dicen estar conforme con el montaje del proceso. Excelente, va marchando bien, va dando una muestra de que el PRM es un partido que a pesar de tener un desprendimiento va a paso firme y va claramente decidido a conquistar el poder. Todas las zonas y los municipios se integraron de manera muy activa, sobre todo estos dos fines de semana se inscribió mucha gente, mucha gente nueva y toda la gente fue a revisarse pidiendo que quería formar parte del partido, del nuevo partido. Para la semana próxima, los organizadores de la convención del PRM comenzarán el reparto de materiales para la celebración de la convención, donde además de Luis Abinader e Hipólito Mejía, participarán Yanilda Vásquez y Amaury Justo Duarte. Juan Reyes, NCDN